Estamos de regreso y en la línea telefónica hacemos un enlace hasta Dolores Hidalgo con Mari Carmen Soria. Ella, usted lo recordará, es representante de las personas que han sido defraudadas en la Caja Progresa que tenía su sede en esta ciudad, en este municipio de Dolores Hidalgo. Mari Carmen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Inquieto en tu auditorio. Gracias por atendernos. Pues estábamos un poco inquietos por conocer la versión de ustedes con respecto a los hechos de este fin de semana cuando se manifestaron. Por ahí también hubo una serie de interacciones con la gerente de lo que fue Caja Progresa. Parece que la gente ahí se tomó un poco la justicia en sus manos, pero queremos saber qué está pasando, de qué tamaño es la indignación, a dónde puede conducirnos esto, Mari Carmen. Mira, Arnoldo, lamentablemente algo muy grave. Yo agradezco esta oportunidad que me das y te quiero efectivamente dar la versión de nosotros, lo que nosotros vivimos y lo que pasó el pasado sábado 31. Mira, lo que pasó este sábado no es más que la consecuencia de dos cosas. Y no es justificación que quede claro, sino solamente explicar los antecedentes que nos llevaron a este motivo. Quiero recordarle a tu auditorio que desde octubre del 2010 en esta caja no se paga, no se da el dinero a los socios. El dinero que tienen ahorrado no se les da. Por supuesto, los intereses ya eso hace mucho tiempo que se dejó de pagar. Así es, así es. Esto se dio a raíz de muchas cosas, pero también tuvo que ver el que en septiembre del 2010 la directora general, Lidia Arviso García, fue presa por secuestro. ¿Ella es directora general, pero es accionista también? ¿Tiene algo que ver con la propiedad de la caja? No, no lo sabemos si ella tenga dinero ahí o si solamente era la directora general. Es por eso que urge la auditoría. Pero mira, desde octubre del 2010 no se paga a consecuencia de que ella entra a la cárcel y se dan una serie de cuestiones ahí, administrativas y demás. Las gentes que fueron víctimas de este claude también fueron víctimas de maltrato, humillaciones, prepotencia y amenazas por parte de las gentes de la caja. O sea, desde el 2010 la gente... Incluyendo a esta mujer, Lidia Arviso. Claro, claro. Iba y decía, y a mí el que me demande y el que me venga a dar problemas no le voy a pagar, etcétera, etcétera. O me las va a pagar, en fin. Entonces, la gente viene aguantando desde el 2010 maltratos, humillaciones, prepotencias, amenazas y aparte que no se le regrese su dinero o daño al patrimonio. Entonces, ese es un antecedente. Lo que pasó el sábado no fue consecuencia del sábado nada más, sino fue una acumulación de todas estas cosas. Lo que vino a encender más la mecha es que cómo le explicas tú a la gente sin que cause enojo, frustración, dolor, sentimiento y demás. Que no solamente ha sido burlada por la caja progresa, sino por el propio gobierno. Ya que te quiero decir que desde el 5 de febrero del 2013, en base al oficio 038 firmado por el señor Guillermo Barnés, comisionado de Pipago, nos reitera que ese fideicomiso está dispuesto a apoyarnos a los ahorradores de la sociedad caja progresa del estado de Guanajuato, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley que ya cumplimos. Cuando el 21 de julio del 2014, tengo fecha aquí, el sello del Senado recepcionado para todos los senadores, María del Pilar, Juan Carlos Romero, Fernando Torres Garaciano, todos los senadores del estado de Guanajuato, y nadie ha dicho absolutamente nada desde el 21 de julio del 2014. Tengo un oficio firmado el 27 de octubre del 2014 por el licenciado Arturo Navarro, Navarro, donde dice, lo anterior... Subsecretario de Gobierno. ...del estado para con los ahorradores que han resultado afectados, y reiteramos la mayor disposición de cualquiera en la solución de esta situación, y le hacemos de su conocimiento que se realiza la autoría correspondiente a la Caja Popular Progresa. Esto el 27 de octubre, el 8 de diciembre, con folio 28381, firmado por José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, secretario técnico al C. Gobernador. Me dice, respetable C. María del Carmen Zoya Narváez, le pedimos que comunique usted con Juan Ignacio Martín Solís a los siguientes teléfonos, en virtud de que la naturaleza de su asunto y en atención en el ámbito competencial está en dicha instancia. Luego tengo, del 26 de enero del 2015, un documento firmado por el doctor Marco Adame Castillo, secretario de Acción del Gobierno del PAN Nacional, donde me da copia de un oficio que vuelve a firmar el don Navarro Navarro, diciendo que están trabajando para apoyar y pagar a los ahorradores de Caja Progresa. El 12 de enero nos reunimos con el licenciado Mario Alberto García, coordinador de asesores de la Secretaría de Finanzas en las oficinas de Fitpago, en la Ciudad de México, y ahí reiteró el apoyo para realizar la auditoría a la brevedad de las siguientes semanas, y solamente se escondió y no me contestó el teléfonos. O sea, las gestiones los escuchan, pero no les dan respuesta. En México ya hay detenidos por el caso FICREA. Claro, y hasta ficha de Interpol en 190 países. Y aquí no caminan las cosas. A ver, pero ¿cómo se encontraron a la señora Lidia Arbizu? ¿Fueron a sacarla de su casa? ¿Qué pasó el sábado? Para acabar con esa parte del asunto, del tema de lo que ocurrió este fin de semana. Mira, nos citamos a la gente, porque yo puse el 18 de enero fecha, dije, bueno, el gobierno está comprometido a hacer la auditoría. Bueno, el tema de la auditoría. Pero vamos a darle un plazo, porque el gobierno se puede tardar 5, 6 o 7 años en hacer una auditoría. Si para el 31 de enero no hay auditoría, nos reunimos y decidimos entre todos qué acciones vamos a tomar. Entonces, nos citamos en la esplanada de la iglesia de Nuestra de los Dolores, ahí en el jardín principal. Una especie de asamblea. Una especie de asamblea-meeting, porque puse unos ataúdes chiquitos de cajas de cartón representando a todas estas gentes que han muerto al no poder atender sus enfermedades crónicas o las enfermedades que se les han presentado. Y que han muerto sin recuperar sus ahorros. Así es, y tengo muchísima más gente con problemas de diabetes, de cáncer, de cuestiones renales. Y bueno, si están al sector salud, a que las atiendan, se están muriendo y luego no hay medicamentos. Y esas gentes no tienen para solventar esos gastos y el dinero está en esa caja. Y también ahí les expliqué que el día anterior, el viernes, nos habíamos unido con el licenciado René Urrutia, que nos mandó a llamar, para explicarnos que nuevamente ahora ya son cerca de 900 denuncias penales. Y eso pues porque no han dado más fechas para que se pongan más. Y que según ellos ya se pusieron a estudiar, a analizar y que lamentaban mucho la situación. Y que conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, del artículo 10, párrafo segundo, pues esto era un delito que le correspondía castigar con tres a quince años de cárcel a la PGR. Entonces nuevamente nos explican que nuestros expedientes y lo que se le incautó a Caja Progresa y nuestras denuncias penales están en una camioneta yendo de León, del delegado de la PGR, el licenciado Ulloa, hacia el licenciado René Urrutia, en la subprocuraduría. Ahí están, de aquí para allá, de aquí para allá esa camioneta. Entre el gobierno federal, la PGR y el gobierno del Estado, la Procuraduría Estatal. Esto enojó a la gente, Maricarmen. Esto, te quiero decir, que le indignó. La indignó y la empezó a molestar. Pero lo que fue la puntilla fue cuando les dije, pues no haya auditoría. Porque la auditoría es el paso previo a pagarnos. Entonces la gente, ni justicia, ni dinero. ¿Qué pasó en ese momento? Yo les dije, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar medidas y decisiones, pero todos, todos juntos, todos unidos, como siempre lo hemos hecho. Entonces yo propuse manifestarnos ante la recaudadora, que está aquí, no lo voy a decir algo, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato. Una oficina del gobierno estatal. Sí, gobierno estatal y dejamos. Aunque estaba cerrada en sábado. Estaba cerrada. Pero alguien me dijo, no, 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 es que ya si el gobierno no entra, si el gobierno me está viendo la cara, si el gobierno que es mi representante, el que debe de defenderme, el que debe de asumir el Estado de Derecho, la legalidad, ¿cómo le rebates eso a la gente, Arnold? Tienen la razón. Entonces, si dicen que es un problema de particulares y nos están dejando solos y nos están viendo la cara, entonces vamos a pedirle a esta señora a la que le dimos nuestro dinero que nos lo regrese. Porque además ella se jacta y nos sigue diciendo cada vez que nos encuentra, y eso se lo expliqué a mucha gente del gobierno. ¿Ella dónde se encontraba el sábado? Ustedes no ven los roces que tenemos en el mercado, en la plaza pública, con esta persona que se burla y dice, yo tengo todo el apoyo del gobierno y tengo diputados y me están protegiendo, ¿no? Entonces, alguien dice, aquí acaba de abrir una oficina al lado, por la Distrito Federal, a una cuadra. ¿Oficina de qué? De las oficinas. Había una oficina alterna de Caja Progresa para atender gente, porque la otra oficina, la matriz, la oficial, la cerró la Procuraduría. ¿No? Está ahí cerrada, encautada. Entonces, yo le propuse a la gente, le dije, a ver, yo no estoy de acuerdo en que la vayamos a confrontar. Creo que el responsable aquí ya es el gobierno. Pero la gente estaba muy molesta, muy en arrecida y dijo, pues, votemos. Entonces, votó la gente y la gran mayoría votó por ir a preguntarle y presionarla. Digamos, a confrontar a Lidia Arbiz. A confrontarla, porque además ella, al abrir esa oficina, se ha cansado de decir que ella es la que va a pagar, que el gobierno le está autorizando a ella pagar en los términos que ella considere y que nunca nos van a hacer auditoria a nosotros y que el gobierno nomás nos está viendo la cara hasta que nos cante. Entonces, que vamos a tener que regresar con ella, quitar las demandas penales y pedirle perdón para que nos pague. Eso se lo ha dicho a toda la gente que ha ido a esa oficina. ¿Y la encontraron ahí en sus oficinas? Y vamos a las oficinas. Yo quiero decirte que al doblar la cuadra, ella está al final de la otra cuadra y sale, que cometió la imprudencia de quedarse en la banqueta y de manera burlona e irónica empezó a burlarse de la gente. ¿Provocó a la gente? Claro, provocó con las muestras de burla. ¿Estaban cuántas gentes con ustedes en la manifestación? Éramos alrededor de 350 gentes. 350. Entonces la gente le empezó a gritar, oye, te voy a llevar a que siembres conmigo para que veas, yo no tengo ni el pasaje de regreso, oye, tengo a mi familiar con dialis. Y la gente le empezó a gritar, ¿cuándo vas a pagar? Y callar y nomás hacía muerca de burlas. Y le movía la boca hacia un lado y hacia el otro. Y muy altanera, muy prepotente, muy fin. ¿Y la gente se le fue encima? Mira, la gente dijo, pues te vamos a linchar, aquí no se va a linchar a nadie, entonces yo... ¿No había elementos de seguridad pública resguardando la manifestación? No, 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 porque fue... no íbamos a hacer manifestación, íbamos a marchar, simplemente había un mitin ahí en el Zócalo, ahí en el Jardín, pero esto se dio ante el no compromiso de la auditoría de la gente y el ver que las autoridades de la Zócalo todavía se están aventando las denuncias penales de un lado otro. Entonces, esto que vemos en algunas fotografías que han publicado diversos medios de la gente empujando, jaloneando, tirándole del pelo a Lidia Arbizo, ¿ocurrió después de esto? Cuando yo digo, vamos a clausurar esta oficina de manera simbólica y vamos a retirarnos, yo pensé que la gente ya se había desfogado al gritarle, al decirle, pero parece ser que se burló de una señora y entonces, pues ahí se calentaron los ánimos y entonces obviamente ya hubo un jaloneo ahí, un toma en jalones de cabello de un lado y otro. ¿Usted como, de alguna manera, pues líder de este movimiento, qué trató de hacer, Mari Carmen? Sí, me metí en los dos, ahí están los videos, que te los voy a hacer llegar, ya los saqué, los voy a hacer llegar hoy o mañana y entonces yo me metí y me dije, no, no podemos agredir, o sea, yo no puedo permitir esto, yo no lo podía permitir, pero cuando tú tienes una multitud y ante una gente que anteriormente, te vuelvo a repetir… Una multitud muy agraviada. Sí, y además los humillaba, los maltrataba, los amenazaba y de manera prepotente decía, yo tengo todo el apoyo. Y ves la acción del gobierno, la gente dice, pues claro, lo que ella dice, efectivamente el gobierno lo está haciendo, ¿no? O sea, yo una vez lo manifesté ahí en tu programa y te dije, parece ser que su vocera es ella, ¿no? Claro. ¿Cómo concluyó esto? ¿Cómo lograron terminar con esta situación? No poner en riesgo la vida de Lidia Arbizo, que puede haber corrido riesgo. Claro, claro, había gente que dice, ahorita la amarramos y la agarramos a una camioneta. Bueno, en fin, yo ahí estuve haciendo mucho trabajo de decirle a la gente que nos calmáramos, que no tenía que pasar a mayores, pero llegó un momento en que la gente le dijo, le pegó un cartelón que le decía ratera y ella aceptó en agarrarlo, ¿eh? Y le dijo, dale, como para pasearse por todo el pueblo para que la gente vea lo ratera que es. Y ella aceptó caminar. Ella aceptó caminar, nadie la obligó. Ella aceptó caminar, pero a media cuadra adelante insultó a unas personas y corrió. Entonces, estas personas corrieron hacia atrás de ella y la agarraron y la jalaron. Volví a intervenir yo y otro compañero para que no la maltrataran y solamente se acordó que caminara. Y ella se dio caminar, después de ahí todo fue pacífico, sin ningún problema. ¿La fuerza pública nunca se presentó? Nunca se presentó porque eran dos o tres policías. ¿Lidia Arviso no está presentando algún tipo de denuncia por agresiones contra ustedes? Pues yo creo que las va a presentar y bueno, pues las contestaremos. Ahora que si la Procuraduría actúa como con las 800 denuncias penales, pues ahí hasta dentro de un año a ver quién se declara competente para eso, ¿no? Claro. Bueno, vayamos un poco a ese tema. ¿Qué lecciones saca de esta situación del enaltecimiento de la gente, de que bueno, todos convivan ahí en Dolores Hidalgo, y de la falta de acción por parte de la autoridad? ¿Qué puede pasar si esto continúa así, Mari Carmen? Pues mira, yo lamento mucho esta situación y creo que yo estoy más preocupada que el gobernador. Porque el gobernador hasta el día de hoy, ni el secretario de gobierno, ni nadie, ni un diputado, ni nadie, a menos que tú me digas ahorita lo contrario, ha hecho un posicionamiento, ha hablado. Yo no recibí ni una llamada. Yo recuerdo que en el transcurso de la marcha yo intenté comunicarme con los representantes de la Secretaría de Gobierno Estatal y los de la Secretaría de Gobierno Federal, y nadie me contestó. Este señor Ramón Aguirre Bisuer y el arquitecto... Javier Aguirre Bisuer, ¿no? Javier Aguirre y este secretario de gobierno y el de finanzas y la oficina del gobernador, nadie. Pero bueno, no me extraña, si cuando yo he hablado de lunes a viernes me dicen que salen de trabajar a las cuatro de la tarde, nunca los encuentro, siempre están en reuniones, pues en sábado y en cuente tampoco habría que ver si al rato no salen en el Super Bowl. No más eso faltaría. Bueno, pues aquí yo creo que lo relevante, sí es importante aclarar la posición de ustedes de lo que pasó frente a los acontecimientos del sábado, pero lo relevante es la respuesta de la autoridad. ¿Qué va a pasar para que este conflicto pueda causarse y la gente recupere, si no todo, por lo menos una parte de su patrimonio? ¿Cómo ha ocurrido en otros casos? Yo lamento lo que sucedió. Yo he hablado con la gente. Creemos que esto no debe de volver a pasar. No debe de volver a pasar, pero también creemos que esto... Yo culpo directamente al gobierno, al gobierno y a las procuradurías estatales y federales de esta situación. ¿Qué puede pasar? No lo sé, porque la gente está muy molesta, muy indignada, y ver cómo va a actuar un colectivo indignado y enojado no lo sé, pero lo que ha demostrado el gobierno es que estamos solos. Entonces eso es muy preocupante, porque si ante 800 o 900 denuncias penales no actúas, si ante una situación tan delicada como la del sábado tampoco actúas, el mensaje hacia los ciudadanos es que no existe gobierno y que si hay algún problema, pues arréglatelas. Entonces no nos extrañemos que haya entambados, que haya inseguridad, que haya robos, que en fin, que no haya una seguridad ni jurídica ni física para nadie en el Estado. Para mí es gravísimo. Yo no sé si el gobierno ve que esto no solamente ha costado vida, salud, calidad de vida, seguridad jurídica y física, y por ende la gobernabilidad del Estado. Nosotros vamos a seguir manifestándonos por la vía pacífica y legal. Hoy en la mañana tuvimos una manifestación ahí en la recaudadía. Le mandé de manera muy reciente. En la oficina recaudadora. Sí, ahí... A ver, ¿han tenido algún tipo de ofrecimiento que abra la posibilidad de reunirse con el gobernador del Estado o con el secretario de gobierno? Porque me habla usted de funcionarios de segundo nivel, subsecretarios, asesores, pero ni el secretario de gobierno, ni el secretario de finanzas, ni el gobernador del Estado se han reunido con ustedes o ha abierto la posibilidad de reunirse. Ninguna, ninguna. Yo siempre he dejado abierta esa posibilidad y lo declaré hoy. Hoy le mandé unas palomitas, yo lo ofrezco al señor gobernador por si quiere seguir de espectador, cosa que me parece muy grave. Pero aquí yo, la ausencia y el silencio del gobierno, solamente veo dos cosas. O hacemos una mesa de negociación y están ellos preparando eso, por eso no han hablado. Están preparando una mesa de negociación donde nos sentemos los defraudados y las procuradurías y el secretario de gobierno a ver tiempos, compromisos y demás para llegar a una solución como debe de ser. Además estamos pidiendo algo que está en la ley. O yo lo estoy esperando y estoy preparándome para eso, el endurecimiento del gobierno porque es más fácil irse sobre la líder y sobre el movimiento y quererme desprestigiar, infiltrar mi movimiento. Todo lo que sabemos que pueden hacer los gobiernos insensibles y que ocupan más su tiempo y su esfuerzo y su inteligencia en acabar movimientos sociales que en atenderlos. Entonces yo estoy preparándome para una remetida del gobierno. Que lamentaría yo mucho. Yo preferiría que me hablan y veamos a ver una mesa de negociación y demos para adelante esta situación. Pues estaremos pendientes y la invitamos pronto a que regrese aquí al estudio para platicar cómo evoluciona esto. Claro, y esto nos obliga a buscar todos los apoyos posibles porque estamos solos. Entonces tenemos que ver cómo nos apoyamos, cómo nos respaldamos, quién nos quiere apoyar, qué podemos hacer. Vamos a buscar todos los apoyos posibles porque no podemos quedarnos solos ni un momento más. Yo lamento de verdad esto, muchísimo. Era importante escucharla y escuchar de yo a vos lo que pasó el sábado, Mari Carmen Soria. Yo le agradezco que nos haya permitido comunicarnos y seguimos en contacto, ¿le parece? Me parece, estamos en contacto. Gracias. Gracias. El sábado se lo dimos a conocer ayer y bueno, pues la situación está tensa y cómo no, miles de afectados por una caja popular que desapareció de la noche a la mañana los activos de estas personas y que no les da la cara y la autoridad ausente. Voy a una pausa, regreso con la información nacional. Gracias. Gracias.